Con tan solo 86.962 kilómetros, esta camioneta BMW X5 Security modelo 2006 tiene que ser tuya. Rines de aluminio, doble escape punta cromada, sensores traseros y delanteros de asistencia de estacionamiento y más. Rines de aluminio Rines de aluminio Todo en subastas.com.mx El lugar de las oportunidades Rines de aluminio Rines de aluminio Rines de aluminio Rines de aluminio